Música Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Música Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón Que soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Música Y si tu corazón tiene otro amor, obtiene otro cariño Y si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Música Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, te vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Música Música Y si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Música 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 Música